Con mi cortada, creo que con 21 años, la verdad que, como decía, es un orgullo venir a este club, la verdad que lo que presenta es, la verdad que es bastante y nada, la verdad que me pone contento, y con la ilusión de compartir, bueno, el estuario y bueno, de ser compañero de esos repetidos jugadores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.